Afician Mesa de Campeones Volcar Concesionario Oficial Mercedes Benz Sancor Seguros, estamos Morel Buliés, Sociedad Anónima Ubicada como la primer distribuidora sin genta del país En venta de agroinsumos Morel Buliés, Sociedad Anónima Mercedes Benz El automovilismo argentino está asegurado por Río Uruguay Seguros Grupo Saavedra Todo para obras de agua Industrias Ruli Tecnología en el tratamiento de semillas Casilda Santa Fe Córdoba siempre mágica Verano fantástico Toyota Gazoo Racing Argentina Pushing the limits for better Martínez Sosa Asesores de seguros Hola, buenas noches Hemos regresado de Centenario a Neuquén Vimos Turismo Carretera Una vez más una carrera llena de emociones De alternativas, de cambios El TC tiene un nuevo ganador Un joven de 24 años Aquí lo tenemos a Juan Tomás Catalán Magni Destacadísimo fin de semana Con Ford brillando En un altísimo nivel La marca dominante En el tramo inicial del campeonato Y hemos estado también Acompañando a Agustín Canapino Ha sido este fin de semana un hecho histórico Que un argentino esté corriendo en la categoría Indy De forma estable Allí estuvo campeones con Lonchi Lo de Canapino es absolutamente admirable Completó la carrera Los entrenamientos La clasificación sin golpear Se terminó en zona de puntos En la posición 12 Ya vamos a estar profundizando Porque tenemos muchísimo material Para compartirlo Junto con Daniel Bosco Con Pablo Culele Y la presencia de otro de los integrantes del podio Mauricio Lambiris Que venía de ser cuarto Tercero en el día de ayer Yo le digo viene la Pampa Después viene la siguiente que es Calafate La progresión lo lleva a la victoria Pero bueno Una chance Juan, dos felicitaciones Gracias Gran fin de semana Gran victoria Muchísimas gracias Gracias por la invitación Estoy inmensamente feliz Por este triunfo Mi primer triunfo como piloto titular Dentro de la máxima Así que imagínate la felicidad que tengo Premio a todo el gran trabajo que hemos hecho De mitad del año pasado en adelante Comenzando de manera bárbara este 2023 Así que bueno Ahora resta seguir trabajando para mejorar más Había ganado junto con el Pato Silva En aquella dupla Era una criatura Felicitaciones por el podio Bueno, qué tal Gracias por la invitación Aprovecho para felicitar a Juanto A todo su equipo Por la gran tarea del fin de semana Y obviamente a mi equipo A Lux of Racing A Lifrako Sport Por el gran trabajo nuestro Una linda carrera Nos tocó avanzar Igual que en Viedma Pero bueno Pudimos llegar al objetivo del podio Que era lo que estábamos buscando En principio Para arrancar este nuevo proyecto De buena manera Y con a Lifrako Y iniciando esta temporada Y esta etapa Mauricio Lambiris Que pelea el campeonato Ya vamos a dar detalles también A ver, comenzamos con las series Hola Pablo Hola Daniel Bosco Esto pasaba ayer Por la mañana Con una buena cantidad de público En Centenario Neuquén Con motivo de la segunda del año Del turismo carretero ¿Vená? Entretenido espectáculo Sí, sí Más allá de que no hubo lucha de marcas Porque Ford fue el claro dominador Sabés que desde 2010 Que la marca de Lóbalo No ganaba las dos primeras fechas Mirá lo que tuvo que pasar Y de qué manera lo lograron Con los cuatro primeros lugares en la final Y con las tres series La primera la de El Poleman Santero Qué ventaja hizo Sí, impresionante el sábado En Vosco Estaban todos preocupados Casi ocho Ocho décimas Me parece que estaban Más que asustados te diría Y aquí cuando En la serie Parece como la cosa Emparejarse un poco más No desimular Aquello que había sido Como diferencia A la hora de clasificación Pero tan solo por una vuelta En la larga nada más Porque después marcó Su contundencia Justamente Julián Santero Para ganar la primera serie Segundo Manur Cera El campeón Casi haciendo las veces De local Corriendo ayer Ya estamos con tu serie Cuanto más con Leo Pernilla Recuperado en el rendimiento Y largando a tu lado Atrás está Mauricio Lambiris En el tercer lugar Los dos protagonistas Estás allí en la serie 2 Sí, así es Una buena serie para mí Donde sortear La largada con Leo Era creo que el factor Más importante Para poder llevarnos La victoria Sabíamos que el ritmo Del auto era bueno Pero siempre la largada Es un punto clave De sobrepaso Así que lo pudimos Sortear bien Bien el auto ¿No Mauri? Bien, bien Me faltó un poco de ritmo En la serie Me preocupó Pensando en la final Pero vimos Hay una tendencia rara Que tenía de trompa Y lo intentamos corregir Pero al final fue mejor Esta serie era más rápida Que la primera Que encontramos Un piso complicado Y vamos a la tercera Que terminaría siendo La más rápida Destacadizo Y jovencito Otto Fritzler Ascendido al TC Este año Campeón del TC Pista que va en la punciada Con Valentina Aguirre Ford y Dodge Que linda raspada De gomas Que se pegaron Bueno y aquí aprovechando Justamente esa raspada De gomas Que se frenan Un tanto los autos Se filtra bien Mariano Werner Para treparse A la segunda posición ¿No? Tal cual Fritzler que se había destacado El sábado clasificando Y que en su segunda presentación En el TC Ya gana una serie Muy bien Muy bien con el equipo De Manuel Moriatis Sangre nueva De renovación Ya en la final Iba a ser más complicado Para él Pero dejó su marca Muestra que está En condiciones De pelear por cosas importantes El desarrollo De las tres series Clasificatorias Después ampliamos Pero hubo una reunión Importante en la semana Profundizaron Porque estuvo El presidente del ACA El doctor Jorge Rosales Con Hugo Mazacanes ¿No? Si En un reconocido Bar-restaurant Del barrio de Recoleta ¿Quién se ha llenado Con el automovilismo? ¿Qué se habló? ¿Qué se habló? Fue la cumbre Sí Y deben haber hablado Un poco de todo Porque confesó Herrero Que fue de más de dos horas La reunión Bueno También confesó Mazacanes Que en pos de Que el automovilismo crezca No solamente Una categoría U otra Sino que el automovilismo crezca Juan To Vamos a ir con la final Pero Imagino Miles de mensajes Una sensación Y una vivencia Muy fuerte ¿No? Sí Realmente Muy muy lindo Me hizo acordar Cuando ganamos Con el pato En 2017 Los mil kilómetros Algo muy muy similar Así que Bueno Obviamente Como dije anteriormente Estoy feliz Por este presente Venía decantando esto ¿No? Porque venías De muy buenas actuaciones Y casi muy cerca De ganar Estuviste en la pampa Pero vamos ya Con la acción Concretamente Porque pasaban Cosas importantes En el inicio ¿Cómo era esto Con Otto Friedler? Sí Así es Una largada Linda En donde intento Hacer la tijera En la uno Otto levanta bastante Para que yo No lo logre Concretar Y eso nos hace salir Lento Y que Julián Aproveche La oportunidad Para superarnos A los dos ¿Cómo la veías Desde ahí Mauri? Porque se molestan ahí Y encuentran un espacio Santero Con su experiencia Obvio Se corren un poquitito Los autos Es muy precisa La maniobra Para pasar de tercero A primero Queda incómodo Ahí Otto Se le corre El auto Se toca ¿No? Me toca Claro Entiendo por ahí Que lo sorprende Julián A Friedler Y bueno Quizá él se abre De una manera Por ahí Un poco agresiva Y me pega en la rueda ¿Cómo era el comienzo Mauricio? Para nosotros Bueno Habíamos mejorado Esa tendencia De trompa Que teníamos El auto Venía funcionando bien La largada Normal Largo Al lado De Valentín Aguirre Y Valentín es de esos tipos Que se tiran por ahí A veces un poquito de más Y bueno Lo dejé entrar Ahí aprovecho yo Increíblemente A todos El auto Se les movió El mío ¿No? Y con el aceite De la mota Y pude superar Varios autos Para quedar cuarto Ya en ese momento Así que Nada Obviamente Un avance Por ahí Inesperado Pero que Que viene bien Para el resultado Fue clave ese aceite Porque se pierde Un gran protagonista Que es Fritzler Y porque Claro Todos advertidos De esa situación Levantan mucho Y se escapa El lote de adelante Que te tenía vos Como protagonista ¿Cuánto? Momento en que Facundo Arduzo Tras la ruptura Del motor Se cortó Una válvula Debía abandonar De la carrera Pero tanto Arduzo Como Pernia Mostraron Una evolución Con respecto A la competencia Anterior Alentador De cara al futuro Que increíble Lo de Pernia ¿No? Un pedazo De piso Roto El splitter Producto de esa imagen Que veíamos recién Se le desprende El splitter A Aguirre Y va y queda En la toma dinámica De Pernia Trusco le pega A Rizzati ¿No? Sí Fue excluido Truquito Por esa maniobra Esta pasa en una En un millón ¿No? Muchachos Mucha mala suerte Pero creer que allí Había quedado liberado No Porque quedó una partecita Adentro también Si bien No obstaculizaba totalmente Quedó una partecita Bueno Juan Tomás Vuelve la pelea Parecía definida la carrera Para Julián Por la diferencia Que había establecido Santero Y pasan estas cosas Sí Intento la tijera En la uno A Julián Se le mueve el auto Propio de perder carga Adelante de mi auto Intento ir por afuera En la dos Y en la tres Me deja sin pista Y obviamente Los comisarios Actúan rápido Bien De manera efectiva Para decirle Que me sea el porro Refregaba las manos A otra Mauricio Sí Ya estaba a trozos Del forcito Naranjado Venía viendo Que ahí iba a haber Algún problemita Venía que venían Los dos Demasiado Aguerridos ¿Te cobraste algún crédito Que tenías O en realidad Es un crédito Que tiene Warner De cara al futuro No Tiene algún crédito Conmigo Así que Me lo cobré Me lo cobré Sabía que me iba A tirar por afuera Y que Mariano No iba a intentar Nada loco Y bueno Largué un poquito mejor Y llegué con medio auto Por afuera A la una Y aproveché La situación Nuevamente Qué complicada Estaba en muchos momentos La pista ¿No? Sucia Iba cambiando La adherencia Permanentemente Sí Es un circuito Que tiene esa condición De que a veces Uno pisa afuera Obviamente sin ninguna Mala intención Pero hay mucha tierra Desparramada Y complicada La gente de Chevrolet Que no muestra protagonismo La emoción Inocultable Emoción De papá Estaba loco Sí Estaba chocho Esa goma No sirve más Para resellar No No sirve más Los palieres Creo que tampoco Así que Estaban todos realmente Muy muy contentos Muy lindos Ese tipo propio también Y tiene un mérito Adicional esto ¿no? Sí Sin duda Como dije Ya por muchos medios Trabajamos mucho Día tras día En el taller Todos los días Bueno Yo estoy todos los días ahí En lo presupuestario Para poder estar Así que bueno Esto es un desahogo grande Digo Nunca más certera Tu apreciación Jorge Yo creo que aquí Está fundamentado El éxito de Juan Tomás El haberse mantenido Durante mucho tiempo Cuando los resultados No aparecían En una misma estructura El caso de Juancito Bouvier Como ingeniero De Daniel Berra Como motorista Y consolidar la estructura Cosa que fijate Que Mauricio Consigue buenos resultados Pero es como que Recién se está conociendo Con la gente que trabaja Vamos a establecer La primera pausa Tenemos mucho más Para el análisis Ya estaremos con Carlos Alberto Con Lonchi Que nos va a traer Informes Opinión De lo que pasó Con Agustín Canapino A quien vamos a escuchar En un ratito Aquí en Mesa de Campeones Ya regresamos Colcar Concesionario oficial Mercedes Benz Editorial Campeones Les presenta Mouras Príncipe de TC Un recorrido completo Por su vida deportiva Los momentos exitosos La consagración Y su dolorosa muerte 300 páginas Con cada detalle De su trayectoria Y valiosos testimonios Una obra única Biografía Homenaje Mouras Príncipe de TC Exclusivo De Editorial Campeones Seguimos sin poder creer Lo de Grojean Está con lo de Grojean Muchachos acá Bueno El próximo fin de semana Se viaja A la provincia de Santa Cruz A Río Gallegos Corre el Turismo Nacional Allí Abre el Campeonato En Buenos Aires El Top Race Y estamos en Neuquén En Villa Langostura Porque está El Campeonato Mundial De Motocross Así que a todos Le daremos cobertura Por Campeones Radio Y por Radio Continental A ver ¿Qué trae la revista Campeones? Ya en formato impreso Dentro de poquitas horas Y ya disponible En formato digital También En la etapa Todo Ford Uno, dos, tres, cuatro Sí Un cuartetazo Obalado Todo el turismo carretera En centenario Fotos Detalles La información precisa Análisis Opinión El TC 2000 En Buenos Aires Abrió con una doble carrera Que fue ganada por Vivian Y Pernia En cada una de ellas Turismo Nacional En Córdoba Ahí también ganó Pernia Que había ganado Dos victorias consecutivas En sendos fines de semana TC Pista en Neuquén TC Mouras En La Plata Las TC Pick Up Que pusieron primera Con el duelo Otra vez sobre el final De Giannini el vencedor Y Mariano Werner Canapino en los Estados Unidos Por supuesto La más amplia cobertura Con nuestro enviado especial Carlos Alberto Leniani Hijo La Fórmula 1 Donde pareciera Todo sigue igual Con Red Bull Dominador Y un podio estupendo De Fernando Alonso Bueno, todo eso Y mucho más en Campeones Desde mañana En los kioscos De todo el país Y ya mismo Se puede adquirir también En formato digital Escaneando el código QR ¿Te gusta la etapa? Primera etapa De Juan Tomás Estaba en duda Ayer a la noche La revista Sale a impresión Dentro de pocas horas Estamos grabando en la tarde ¿No? Pero estaba la duda De si era esa La etapa O si iba El pingüinito Tiene magia Porque a tu papá Nosotros le decíamos El pingüino Y televisábamos En aquel momento Por Canal 7 La carrera Decíamos El pingüino tiene magia Porque era aguerrido ¿No? Julio Estaba ahí El pingüinito Tiene magia Que en algún momento Va a caer Igualmente Igualmente me gustó El 1, 2, 3, 4 De Ford Pero bueno Creo que las dos Están buenas Se remancaba ¿Te acordás? Sí, claro Por supuesto Iba la chapa siempre Julio Con el tema 1, 2, 3, 4 De Ford No deja de llamar la atención Aquello que Ha sucedido Con el comienzo Del campeonato A Ford No se le dio Absolutamente nada Desde el punto de vista Del reglamento Y sin embargo Lo que parecían Algunos destellos De algunos Ford En años anteriores Y solamente parecía Como que Werner Era el auto A vencer Y el único Ford Es que hoy Están todos los Ford Hoy están todos los Ford Hacia adelante Yo lo leí Como Ha tenido Un paso reglamentario Y sin embargo No ha podido mostrar Ese beneficio Que tiene este año Y los Ford El resto Mauricio terminó Peleando un campeonato En algún momento Sí, hace un ratito Hace un año y medio Claro Pero fijate que Werner era de aparecer Todas las carreras Los otros Ford Tenían así Hay más acompañamiento Escorádicamente Ahora están todos Están todos en un nivel Que fijate que Hasta el propio Werner Estuvo allí En la conversación Pero no era de la manera Que estuvo contundente Julián Juan Tomás Como así también Mauricio Como hacía mucho No sucedía lo de Ford Claro Porque además cuando Todo este último tiempo Uno caminaba a los boxes Siempre te decían Que era la marca más difícil Para hacer andar Para hacer lucir Ahí adelante Me mira con cara Y la receta No, no, no Por ahí suena raro Decirlo Pero la realidad es que Ford no recibió nada En el reglamento Como para que eso sucediera ¿Ustedes avanzaron O cayeron un poquito El resto? ¿Qué mirada tenés? ¿Vos cambiaste Hasta de equipo? ¿De auto? Sí Yo siempre hago Referencia a los conjuntos No hago referencia A las marcas Me parece que son Los conjuntos Y como dije hace un rato El JP A principio del año pasado Se cansó de hacer asado Fetejando lo que hacían Tanto Mangoni Como Canapino Si no ganaba uno Ganaba el otro Y no solo No se les tocó nada Para atrás Sino que se les dio algo más Con respecto al Ford Puntualmente Con respecto a mí Que Canapino Y Mangoni La 5 primera carrera Del año pasado Me ganaban fácil A ellos le dieron más Y a mí no se me dio nada Porque es que ahora Esos autos Que nos ganaban fácil Ahora están 16 Y nosotros seguimos igual En definitiva Seguimos peleando Ahí Entre los 10 Por así decirlo Yo creo que muchos conjuntos De Ford Mejoraron Se potenciaron Por eso la cantidad De la que hablamos Antes Pernilla corría con Torino Ahora está con Ford Vos estás a un nivel Muy parecido Que el final del año pasado O estás mejor Sí A ver Comparto nuevamente Con Mauri La realidad es que A nosotros No se nos dio nada Si se le dio A las otras marcas Salvo Torino Que se le sacó un poquito A Chevrolet Y a la Doge Se le dio Vimos en Viedma Muchas Doge Adelante Incluso pilotos Debutantes Funcionando realmente Muy muy bien Creí que Nunquén Iba a ser así Pero también Comparto con Mauricio Que los conjuntos Hacen una diferencia importante Hoy en día En el TC Vemos que Vamos a una pista Que por ahí era para Doge Y te hace la Polo Un Ford Una pista que era para Ford Y te hace la Polo Una Doge Entonces Nosotros hace mucho tiempo Venimos trabajando juntos Junto a todo mi grupo Considero que todo lo que estamos Peleando adelante Estamos en la misma situación Y bueno Uno por ahí Cambia de equipo Estructura Auto Y dice No, si yo me subiría A aquel auto Ando adelante Y no es tan simple Obviamente uno se tiene que conocer Con su grupo Saber cómo trabajan Y a partir de ahí Obviamente poder aspirar a algo ¿No? Seguro Seguramente estará en análisis El tema reglamentario Por parte de la CTC Sabés Un dato simple Chiquitito Sabés que no hay Hoy Cuando fue hecha Nada más Ningún Chevrolet Entre los 12 Que irían a la Copa de Oro El único que anduvo bien Fue en Viedma Ledesma Que quedó complicado En la clasificación Pero después Le ha costado A la marca Perdón Una cosita más En Viedma Los dos principales candidatos Eran Ledesma Y Mazacané Que se autoeliminaron En la clasificación Totalmente En la clasificación Sí Ledesma había hecho Muy buen entrenamiento Sí Y Gastón también Gastón había sido Muy muy rápido En el entrenamiento Y se terminan Eliminando entre ellos En la clasificación Pero hubieran sido Grandes candidatos Hay que esperarnos Perdió al gran referente Chevrolet Ni hablar que es Agustín Canapino Claro Eso no es gratis Para la marca Perdieron al gran referente Campeón Cuatro veces La sanción es a Santero Es raro esto que se ha dado Doble sanción En una misma carrera Santero era claramente El auto más rápido Pero los comisarios deportivos Actuaron rápido Durante el desarrollo De la carrera Primera maniobra Doblan Casi a la par Los autos Un poquitín por afuera El rojo De Juan Tomás Catalamagni Por adentro viene Julián Santero Se afirman Se tocan ahí Uy hubo un roce Muy muy mínimo Pero creo que Más que el roce Fue que no me deja pista O sea A él se le mueve un poco El auto Entiendo Que por apurar la marcha Para que yo no lo pase Y se corre de más Y me deja sin pista ¿Qué hacen los comisarios deportivos? Daniel Bosco Roberto Seivene Con esto Automáticamente Le dicen que le ceda el paso Obvio que Santero Aguarda el momento Clave Para poderle dar El paso nuevamente Para que sea líder Es cuanto más Es clave eso Cuando pisa el piano interno Julián Y ahí es como que Pierde el control Del auto Y sobre el final también Porque hay un momento Que venía doblando Y después se le mueve Sobre el final Esta es la segunda Pablo Esta es la segunda Si En donde Viene por fuera Pero en esa curva En lo que es el radio ideal Juan Tomás Y otra vez por la cuerda Julián Ante última curva Que lo toca Ahí apenitas Pero suficiente para Correrlo un poquito Se ve apenita por la tele ¿Es fuerte el golpe de adentro? Si No sé si es fuerte Pero Te desacomoda Te desacomoda Te saca para afuera Y la realidad es que Si Eso no es el autopuesto Me choca de atrás Digamos O sea Me choca de atrás Me hace poner el auto de costado Yo cuando corrijo Me voy para afuera Y agarro la tierra No me pasó Mauri de casualidad Y los comisarios deportivos Otra vez Actúan en consecuencia Daniel ¿No? Tal cual Le avisan por radio Seda posición Tal cual Yo prefiero que pequen Por error Que no por inacción Por exceso Y no por acción Exactamente Porque a mí me parece Que esto Le hace bien Esto le hace muy bien Que reaccionen rápido Los comisarios Exactamente Que reaccionen rápido Porque después Hasta vos en el mismo relato De Continental Hacías mención ¿Cómo quedará esto? Después Se ríe Mauri En el otro lado Hay cosas de las que vos podés Debatir Dijimos ayer Que coincidíamos Con comisarios deportivos Sí, porque si no Después estamos Horas y horas y horas Sin poder definir Una situación Que creo que Sí, que termine la carrera Y que se sepa Como un tapirón Sí, además le da Además le da La herramienta a Santero Para que después Si lo sancionás Terminada la carrera No Claro, no le diste chance De intentar recuperarlo ¿Qué se ríe? Lo ves diferente Mauri quiere decir algo Yo cuando abrí la boca Sí, decímelo Mauri Decímelo No, que está bueno Que le hayan avisado En el momento Para que tenga otra chance Ah Y después pincha la goma A ver, a ver Está bien Te interpreto La segunda La segunda es la que no le gusta A Santero A ver, a ver ¿Qué decía Santero? A ver qué decía Una lástima Porque teníamos para Para atacar a A Juanto Hizo una buena carrera Hizo una buena maniobra Lástima ahí En el relanzamiento Se me pone mucho de costado Con el piano Entiendo que Lo debo haber dejado Un poco sin pista Sin intención por supuesto Pero Estuvo claro Que había que dejarle la posición Se la devolví Y después en el roce Que ahí ya tengo un poco Más de duda Cuando lo sobrepaso de vuelta Porque hay tierra A él se le mueve el auto Se corre dos metros del radio Y cuando vuelve Ya está mi auto Yo tengo que frenar En el medio de la curva Para intentar evitar El roce ese Y me parece que Que correspondía Que si el error era de él Era mantener la posición De él por el lado externo Dice la primera Está bien Se me corrió el auto En la segunda Tengo dudas No, yo de mi parte Quiero que queden claros Dos cosas Primero que no me pasé de largo Y segundo que el auto No estaba puesto Eso no es auto puesto Ni yo me pasé de largo Yo hice el radio Que hago siempre Y obviamente Si vos venís pegado Y vos acelerás Es lógico Que te vas a poner Un poquito Por sobre mi auto Pero la realidad Es que cuando yo quise volver El auto de él Ni siquiera estaba puesto Me pega en la cola Se ve claro En la cámara de él Que yo voy adelante Y me pega en el guardabarro trasero No se te corre En ningún momento El auto Como en la fiesta Para nada Yo hago el radio Ideal que hago todas las vueltas Entonces Si él realmente Me hubiese querido pasar Hubiese acelerado más el auto Me hubiese pegado en la puerta Y eso es una maniobra más Discutible Porque ahí sí tiene el auto puesto Ahora si vos me pegás Perdón negro Si vos me pegás En el guardabarro trasero O en la cola de atrás Me corres Y me pasás Considero que no es válido Por lo menos a mi apreciación En tu interrepresentación Quiero creer Mauricio Que vos decís Que ya había tenido Una posibilidad De resarcirse De un error Que ya con un segundo error Debería haber sido Oponible de una sanción Y no darle la posibilidad Que en todo caso Hasta volviera a atacar Y volviera a superarlo A cuanto más No, no, no Yo me acuerdo de otra cosa No, opino lo mismo Que Juanto Estás interpretando mucho Vos, Bosco Sí, te explico por las ramas Sí, te explico por las ramas Bueno, por eso Aclaralo Tenés chance de aclararlo No, coincido con Juanto Desde ya que la primer maniobra Es una maniobra Los dos vienen al límite Julián viene al límite Juanto viene al límite Y eso puede pasar Y bueno Es un error Sin ninguna Sin ninguna mala intención Sin duda Está bueno que los comisarios Reaccionan rápido Y le den la posibilidad A Santero de devolver Para poder atacar de nuevo Y recuperar esa posición Y con respecto A la segunda maniobra Es lo mismo Es el radio ideal El radio ideal en B Es una curva Que es de mucha constancia Y es más rápido Por ahí aprovechar El ingreso Y aprovechar la salida Justo se ve claro Cuando se da el toque Que los stops De Juanto Ya se habían apagado Y ya estaban En el momento de aceleración Nada Entiendo que Julián Ha intentado Ir por adentro Chapearse un poquito Y salir a la par Y bueno No salió del todo bien Porque lo engancha Justo atrás Y le termina corriendo el auto Son dos maniobra Ninguna Con mala intención Pero sí Obviamente sancionables Y por parte De los comisarios deportivos Está bueno eso De reaccionar rápido Para que el piloto Que tuvo el error Pueda volver a A intentar una mayor Sí, Santero Tiene Un recorrido Donde muestra Que corre limpio Muy aguerrido Es fuerte En el ataque Pero Y considero Que estaban bien Las sanciones En ambos casos Breve pausa Y entramos En el bloque Final de mes Colcar Concesionario Oficial Mercedes Benz Mercedes Benz Max Car 2 Google Pro 3 Gracias por ver el video.